La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí efectuó tres órdenes de cateo en la colonia Santo Tomás, en Soledad. Esto después de que la Policía de Investigación detuvo a tres personas con cuatro carros robados en dos calles de la colonia mencionada. Continuaron también las indagatorias y se percataron que había más vehículos robados en inmuebles de la calle Circuito San Andrés. El personal de la Fiscalía se adentró a la primera vivienda y fue asegurado un vehículo tipo Zuru de color rojo, marca Nissan, que fue reportado como robado en tiempo anterior. Además, encontraron diversas autopartes, principalmente de automóviles tipo Zuru, en los otros dos domicilios.